Jorge López, producciones audiovisuales Hay un cuento que me trajo un día el viento Que me enseña a reír, que da ganas de vivir Donde las hadas existen y no hay corazones tristes Y en abril surcan flores de colores mi jardín Surcan flores de colores mi jardín Hay un cuento donde vive un sentimiento que nunca va a morir Que se queda junto a mí, donde nos llegan las penas Donde solo hay gente buena y es así Es un cuento que podemos compartir Es un cuento que podemos compartir Haz que tu cuento valga la pena Haz de tus sueños la ilusión Y que se asome la primavera en las calles de tu corazón Haz que tu ángel nunca se vaya Que cuide el niño que hay en vos Y cuando crezcas nunca lo pierdas Porque perderás tu corazón Hay un cuento que he contado a las abuelas Que te puedo contar Para que puedas dormir donde el amado se paga Y siempre ganan los buenos y es así Y siempre ganan los buenos y es así Los que sueñan son felices y hasta el fin Los que sueñan son felices y hasta el fin Haz que tu cuento valga la pena Haz de tus sueños la ilusión Y que se asome la primavera en las calles de tu corazón Haz que tu ángel nunca se vaya Que cuide el niño que hay en vos Y cuando crezcas nunca lo pierdas Porque perderás tu corazón Y cuando crezcas nunca lo pierdas Porque perderás tu corazón Haz que tu cuento valga la pena Haz de tus sueños la ilusión Y que se asome la primavera En las calles de tu corazón Haz que tu ángel nunca se vaya Que cuide el niño que hay en vos Y cuando crezcas nunca lo pierdas Porque perderás tu corazón Haz que tu cuento valga la pena Haz de tus sueños la ilusión Y que se asome la primavera En las calles de tu corazón, haz que tu ángel nunca se vaya, que cuide al niño.